Aquí hemos dicho que la violencia contra las mujeres pues es algo inaceptable, que desafortunadamente es recurrente en el estado de Morelos y ahora el Instituto de la Mujer ha identificado nuevas formas de violencia contra la mujer. ¿Qué situación no se termina de combatir y atender una cuando ya están apareciendo nuevas formas? Así lo dijo el Instituto de la Mujer en un comunicado en donde dice que por invitación de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y su equipo participaron en las mesas regionales de análisis para identificar nuevas manifestaciones y modalidades de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Toluca, el Estado de México. Hasta allá fueron las integrantes del Instituto de la Mujer, no nos dicen cuáles fueron las violencias que identificaron, solamente dicen que fue un taller para llevar a cabo una reflexión acerca de las nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres en los municipios y estados que contribuya a identificar cuáles son estas nuevas formas de violencia, qué problemáticas favorecen a su emergencia y cómo hacer políticas públicas para atenderlas. ¿Qué le parece? Ya se hablaba de la violencia doméstica, de la violencia económica, de la violencia psicológica, de la violencia digital, de la violencia sexual, de la violencia... ¿Qué más? A ver, ayúdame. De la violencia cibernética, de la violencia con los hijos, de la violencia con los padres, de la violencia con los familiares, o sea, y todavía hay más. Y bueno, ¿y qué creen? También hay una enorme cantidad de organismos que se dedican a esto, a investigar, a violencia económica, psicológica, emocional me faltaba, violencia social, acoso, en fin. Y ahora dicen que hay más. No nos dijeron cuáles. Y también, pues hay más organizaciones que defienden a las mujeres. Mire, en esta, por ejemplo, el Instituto de la Mujer dijo que fue responsable de convocar a las dependencias estatales y organizaciones que atienden a mujeres en situación de violencia. Y ahí le va. Integrantes de jóvenes en movimiento de la Asociación de Académicos de Mujer. Nunca permitas. Servicios de Salud de Morelos. Comisión Ejecutiva de Detención y Reparación de Víctimas del Estado de Morelos. Comisión Ejecutiva para Prevenir y Readecar la Violencia contra las Mujeres del Poder Ejecutivo. De la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. De la Secretaría de Educación. De la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y de la Unidad de Igualdad del Colegio de Morelos. Quienes participaron en estos ejes de análisis. Caray. Bueno, y a eso hay que agregarle los CDM, los CAM y otros tantos organismos, defensores de mujeres. Y parece que entre más hay, pues descubren más y más y más violencia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues esa es la pregunta. Es lo que nos deberían de decir. Y evidentemente, pues educar en casa a los niños, a las niñas, empezando por ahí y sugiriendo, proponiendo políticas para enfrentarla.